Vamos para allá a hablar con Félix García, que es el único entrenador español que está en la élite francesa y que le pedimos perdón lo primero porque, claro, al final los debates, cuando está en la guerra de por medio, se suele liar bastante. Félix García, entrenador del Estela San Moc, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Nada, no te preocupes, estaba muy entretenido escuchándolos. Bueno, aquí cada uno tiene su pedrada. Todos somos seleccionadores, tú eso lo sabrás también, porque todo el mundo sabe mucho de entrenar y de seleccionar. Pero bueno, aquí estamos en el otro lado de la tele siempre, que es muy fácil en el sofá. Bueno, te pregunto por eso. Lo primero, ¿qué te pareció la cita olímpica así un poco en general, ya que se celebró en París, que es el país donde tú trabajas? Y, claro, la última plaza de las guerreras me imagino que mal y que no te la esperabas, pero no sé si te esperabas el desarrollo de la final también y la apisonadora nórdica. Bueno, la verdad es que no, porque el equipo francés había preparado los juegos para ganar el oro, no solo en chicas, sino también en chicos, que se llevaron un buen palo. Y, bueno, la final sí que me sorprendió que las noruegas, bueno, no dieran tregua, o sea, no dieron ningún tipo de opción. Y, bueno, luego sí, las guerreras, pues fue una pena, ¿no? Bueno, además estuve en el partido contra Francia, estuve allí en directo y, bueno, pues la verdad es que no hemos hecho un buen campeonato. Yo creo que es objetivo, pero, bueno, cosas que pasan, como habéis hablado, ¿no? Yo creo que, bueno, ya con las que se retiran, pues va a haber un momento ahora de cambio y, bueno, seguro que la federación, los seleccionadores, van a trabajar fenomenal y que vamos a recuperar los puestos de los últimos años. Te voy a hacer dos de Internacional y vamos a Francia. Mira, la primera es, di lo que quieras de Marta López, porque es una jugadora que ha sido insignia de nuestro balonmano en los últimos 15 años y que tú la conoces desde muy, 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 muy joven. Bueno, Marta, yo creo que es un ejemplo, yo creo que ha sido un ejemplo en casi todo. Como tú dices, llegó a Alcovendas con 18 años, estuvo 5 o 6 años con nosotros antes de marcharse precisamente para Francia y, bueno, aparte de que yo ahora mismo considero que somos amigos, más allá de haber sido entrenador y jugadora, luego hemos mantenido una relación súper estrecha y yo la quiero mucho. Y, bueno, pues ahora darle la enhorabuena por su carrera con la selección, que también empezó muy, muy joven y, bueno, pues fue capaz de dejar de ir a la selección y volver a ganarse un puesto y de rendir a tope hasta el final. Así que, bueno, yo solo tengo buenas palabras para Marta. Además, pues también aproveché en los juegos para estar un ratito con ella y en la preparación en San Sebastián, que también pasé a verlas. Y, bueno, pues eso, que la verdad es que ha sido un placer poderla entrenar y, bueno, nos queda Marta, yo creo que para un pequeño rato todavía en la Champions. Y luego la otra es que, bueno, Olivier Krumbold ha anunciado que, bueno, ya es oficial que está fuera de la selección después de, obviamente, el periplo más exitoso de la historia del balomano francés. Y después del europeo se va Gergerson también, de Noruega. No sé si a ti te da la sensación también. El otro día estaba viendo en Handball de primera con Lorenzi, con Ajena, la entrevista a Stine Oftedal y ella decía algo así como que se acabó una era directamente. Es que, claro, Noruega es la antítesis, yo creo, de cualquier equipo de élite deportivo porque ha tenido como 15 o 12 años a Breivik y como 15 o 20 años a Gergerson. Sí, bueno, la verdad es que ha sido un periplo con unos éxitos impresionantes, ¿no? Y se va en todo lo alto ganando una medalla de oro olímpica. Y, bueno, pues veremos el sucesor, perdón, no me salía, y a ver cómo lo hacen, ¿no? La verdad es que el que venga lo tiene crudo. Va a tener una presión después de lo que ha hecho con la selección. Pero, bueno, creo que en Noruega ahí es una máquina de hacer jugadoras. Tienen de todos los puestos. No creo que va a tardar en salir otra Oftedal o en salir otra Nora Morg. Eso te iba a decir, es que Oftedal ha dicho adiós. Morg hizo declaraciones ahí, lo dejó un poco en el aire. Y Lunde, es verdad que es la única que ha dicho que no se retira por ahora. Pero, claro, tiene 45 años también, quiero decir, en algún momento temprano, más temprano que tarde, no va a llegar. No sé yo, ¿eh? O sea, está claro que va a tener un nivelón. Pero esta generación yo no sé si es muy fácil de repetir, ¿eh? No, creo que es muy difícil de repetir. O sea, yo ahora mismo las jóvenes que entran… No, Jermen, Jermen se va a ir también, quiero decir, por edad. Sí, pero bueno, está Solberg, ¿no? En portería y en el extremo izquierdo, tenemos a las gemelas. Yo creo que la pérdida de Oftedal va a ser la más difícil de suplir. Creo que ahora no hay otra jugadora como ella en Noruega. Entonces, bueno, sobre todo Oftedal, yo creo que Nora Morg también está cerca, aunque no lo haya dicho oficialmente, creo que no va a seguir mucho tiempo en la selección. Serán dos de las jugadoras muy, muy complicados de sustituir. Entonces, bueno, pues otro reto para el balón malo noruego. Pues sí, y a lo mejor le toca hacerlo de España y jugar con diestra en el lateral derecho. Porque me refiero, quitando Mork y Skogran, que a priori son así las dos turdas que suele llevar Hergirson, son veteranos. Bueno, está Cristina Novak, que es el nuevo fichaje de Brest, que viene de Sula. Que, bueno, a mí me gusta, es verdad que es joven. Bueno, joven, es del 2000 ya, son 23 años. Y es verdad que no ha tenido, claro, es que con Skogran y Mork delante, pues no tiene minuto para nadie. Entonces, bueno, sí, tendrán que empezar con diestra, pero ahí tendrán que empezar. Rasfel está ahí también pisando fuerte, ya es casi fija, yo creo. Sí. Veremos, veremos qué pasa. Pero sí, va a estar interesante los próximos años de Francia y de Noruega. Sí, sí, sí. Y bueno, y Francia, a ver qué tal. Coge el equipo Sebastián Gardiu ahora de inmediato. Veremos por cuánto tiempo, porque no ha sido anunciado cuánto tiempo va a estar. Yo sí puedo jugar a adivinar, creo que será hasta el europeo, hasta final de año. Y el próximo ciclo olímpico se oye que Manu Mayonat, entrenador de Mets, podría coger la selección. Te iba a preguntar justo que qué se comentaba allí y... Bueno, pues es un poco... Mayonat a mí me flipa, me parece un entrenador brutal. Es un poco lo que se dice. Sí, y además la gente que más o menos, bueno, le conoce mínimamente porque juegan Champions o lo que sea, hablan muy bien de él, o sea, como que es muy desburrante y demás. Sí, bueno, trabajadores... Bueno, fue el primer entrenador de Mireia González en MIOS, así que yo ya le traté un poquito en aquella época. Y bueno, la verdad es que yo siempre que me cruzo con él, tiene muy buen trato, siempre dispuesto a charlar y ayudarnos unos a los otros. La verdad es que yo cuando me cruzo con él, en los partidos, bueno, hace poco tuvimos el media day de la liga y la verdad es que es un tío muy bajo. Así que yo creo que si coge la selección, ya lo hizo muy bien con los Países Bajos, acuérdate, por desgracia para nosotros, y yo creo que lo hará muy bien, si es que finalmente es Manu. ¿Y ahí dejan compaginar? No creo que le dejen. Esa es todo el rato la duda. Él se acababa el contrato con Mets y firmó un año más solo, y todos pensamos que porque después del europeo coge a la selección y bueno, se oye de todo, ¿no? Le van a dejar compaginar el final de la temporada y ya cuando termine la 2025, pues ya coge la selección a tope y ahora este europeo, pues como era muy precipitado después de los Juegos, pues que siga Gardiu, que ha sido el segundo entrenador de Crumballs y así no hay tanto... Bueno, ya sabes. Igual que todos somos seleccionadores, todos somos entrenadores, todos hablamos de los seleccionadores. Todos tienen la información del periodista. Claro, eso es, todos somos periodistas. Bueno, lo primero, felicidades por dos cosas. La primera, porque casualidad del destino, también en el deporte pasa, la quiebra de Nantes hizo posible que entrenes y dirijas y juegues en la élite francesa, que eso es un notición. Y la segunda, que encima ayer se estrenó en la liga y ganaste a un rival directo. O sea, que perfecto, ¿no? El inicio. Sí, la verdad es que no pudo salir mejor. Como dices, pues bueno, tuvo la desgracia de Nantes, que además fue mi primer club en Francia. Así que, joder, pues a mí me tocó de cerca un poco, porque conocía mucha gente que trabajaba allí. Pero bueno, como dicen, el mal de uno, pues al final es el bien de otros. Para que la liga siguiera a 14, pues nos repescaron a mitad de pretemporada, perdón. Y sí, la verdad es que salió muy bien. Ayer venía Meriñac a casa, rival directísimo. Y bueno, hicimos bastante buen partido, sobre todo en defensa. La primera victoria, que bueno, yo creo que nos va a dar sobre todo mucha moral, además de tres puntos importantísimos, por supuesto. Nos va a dar mucha moral para el inicio duro de temporada que tenemos. Tenemos todavía dos partidos con rivales directos en la segunda y la tercera jornada. Y además, lectura positiva en el sentido de, claro, un partido equilibrado, que incluso algunas veces estaba por encima Meriñac por un gol. Y en el momento caliente, en el momento donde realmente se resuelven los partidos, ahí en el Ecuador de la segunda mitad, el equipo al final juega bien, se lo cree. Es verdad que me imagino que el hecho de jugar en casa también supondría un plus. Pero no sé si esto, aparte de los tres puntos que valen las victorias en Francia, lo que dices tú, ¿no? A nivel autoestima, a nivel mental, igual es más todavía que la victoria. A nivel mental era muy importante porque, claro, estábamos repescadas. Llevábamos una semana, bueno, una semana, un mes casi, diciendo todo el mundo alrededor nuestro, el principio de temporada, no podéis perder, es súper importante. No te hablo de los dirigentes del club que han sido bastante coherentes con la situación. Te hablo un poco de, pues eso, patrocinadores que se cruzan contigo, los papás de los jugadores. Y los periodistas que somos muy personajes. ¿Sabes? Al final todo el mundo era como que era un partido que no teníamos el derecho a perder, entre comillas, ¿no? Que en francés, en español suena muy duro, pero en francés lo usan mucho, ¿no? No hay derecho a. Y la verdad es que, pues bueno, sacar el partido, y como tú dices, el momento caliente. Jugamos muy bien, además, y las jugadoras estuvieron súper tranquilas. Y nos pusimos cuatro arriba, y bueno, pues casi ya sin tiempo para que Meriñac nos cogiera. La verdad es que sí, a nivel, pues de pagar un poco el trabajo de las chicas, y a nivel moral, y toda esa presión que habíamos tenido, yo creo que la echamos toda afuera, y bueno, para mí fue un orgullo, la verdad, verlas jugar así, que el año pasado, es verdad que es un equipo muy distinto, lo hemos cambiado mucho, pero que, yo creo que el año pasado hubiéramos perdido este partido. Y cuéntale a la gente, ayer vimos el partido, cuéntale a la gente el final, que se enfadó el entrenador de Meriñac porque pediste tiempo muerto, no me acuerdo qué minuto era, 59 y medio más o menos. Sí, era, es verdad que, bueno, hace, yo tengo la sensación que hace años, cuando pedías este tipo de tiempo muertos, todos los entrenadores nos enfadábamos mucho, pero creo, para mí está condicionado algo la verás, sinceramente. Entonces, pues bueno, pues es verdad que pedí un tiempo muerto, ganábamos de tres, pedí un tiempo muerto, quedaban 30 segundos, y bueno, pues no le gustó mucho a Christophe, el entrenador de Meriñac. Yo le intenté explicar que es que es una, vamos, es un rival no directo, directísimo. Por la permanencia, tuvimos dos oportunidades de ponernos, de ganar de cinco, que hubiera sido un súper resultado, perdimos dos balones, pues lo siento, el tercero, pues paré el partido, ¿no? Y les recordé a las chicas lo importante que era el golaverás, que ahora estábamos todos muy contentos, pero que esto se terminaba en mayo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es verdad, a Christophe no le gustó, intenté explicárselo, y bueno, se quedó ahí, ya está, supongo que, bueno, al final cuando pierdes, también ellos tenían presión, ¿no? Vas a casa del equipo que debería estar en segunda y pierdes, pues bueno, pues hay que entender que te puedes enfadar, pero bueno, supongo que Christophe verá el vídeo, verá la clasificación, verá cómo pasan las jornadas, y bueno, pues lo entenderá, entiendo que lo entenderá. Sí, porque si luego va a una eliminatoria partido de vuelta en Turquía con diez abajo y se lo pide el entrenador local, que eso ha pasado mil veces, entonces no sé qué hace. Claro, claro, sí, sí, pues explota. Claro, yo no sé, yo es verdad que, bueno, lo podría haber pedido a lo mejor en el balón anterior, pero que quedaba un minuto diez o algo así, pero bueno, yo creo que hice bien, al final, como te digo, el año pasado descendimos con una victoria más, nos hubiéramos quedado en la liga de uno y perdimos un partido en casa con Niza de un gol. Estrasburgo empató en el último segundo de tiro directo. Al final yo creo que todo hay que tenerlo en cuenta y es un primer partido, hay que ganar del máximo de goles posible y, oye, si tienes una última jugada hay que aprovecharla. Pues sí, yo creo que aquí no hay mucho debate, la verdad, o sea, sinceramente. Pero bueno, objetivo es obvio, ¿no, Félix? El objetivo es mantenerse en la élite, claramente. Sí, 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 ya era el objetivo el año pasado, desgraciadamente no pudo cumplirse y, sí, sí, este año el objetivo es mantenerse. Yo la verdad es que estoy muy contento con el equipo, como te digo, hemos movido mucho, sobre todo el lado del ataque, ¿no? Toda la fase de ataque creo que hemos cambiado bastantes jugadoras y, bueno, estoy... Creo que vamos a hacer una buena temporada, sinceramente. Estoy ilusionado con el equipo, con el trabajo de las chicas y, bueno, pues a por todas a mantenerse deportivamente este año. ¿Pensaste o barajaste algún fichaje español para tu equipo este verano? Pues sí, la verdad es que sí, no te voy a engañar y, bueno, espero que nadie, que no se moleste, sí que hable un poquito con Emma Boada porque teníamos... O sea, sabíamos que íbamos a fichar una central, pero, bueno, al final tuvimos la posibilidad de una central francesa joven que me gustaba mucho, que además, bueno, creo que ayer jugó muy bien, Meisa Moguiz, es la hija del entrenador de Dunkerque, de D1 masculino, o sea, vamos, tiene el balonmano en la sangre y, bueno, pues tuvimos la posibilidad de ficharla y lo cerramos. Entonces, bueno, ya te digo, yo hablé con Emma en el caso de que no saliera, pero, bueno, ella era consciente y yo también que la primera opción era el mercado francés, ¿no? Al final nosotros no tenemos... O sea, si podemos evitar transfer y todo eso, pues, oye, pues siempre viene bien, ¿no? Y adaptación, el idioma, todo es importante. Hombre, claro, tú dices ahora a la gente si podemos evitar transfer y ahora te quiero sacar el tema de los presupuestos en Francia. Y todo lo que tu equipo, que es obviamente de los más humildes de la categoría, porque ya decíamos que a raíz de la quiebra del Nantes habéis recuperado la categoría, estáis barajando 1,3 millones de euros de presupuesto y más de 800.000 euros en masa salarial. A ver, claro, es que esto, comentamos el otro día esto aquí en el programa y la gente se ha vuelto loca con los 5 millones de salario del Brest. 8,6 el presupuesto, que es un escándalo y que es un presupuesto de equipos de Champions masculina, quiero decir. Sí, sí, no, Brest es... Estará como el Barça prácticamente, como el Barça de... Brest es otra película. Quiero decir que el Barça no es ni de lejos de los presupuestos más altos de la Champions masculina. Sí, claro. Sí, pero Brest sí será de los presupuestos más altos de la Champions femenina. Hombre, yo creo que... Diría que Bucarest y Giorg son los únicos que podrían estar ahí, ¿eh? Con Brest, ¿eh? Creo. Pero vamos, yo creo que ya nadie más. Lo primero que quiero que explique, Félix, es un poco por qué los separa... Esto es de hand news, quiero decir. Esta información es de hand news, aunque, bueno, los presupuestos son públicos en Francia, porque yo los he conseguido muchas veces. Pero, bueno, es una noticia de hand news. Y quiero que primero expliques un poco qué significa eso de masa salarial y de presupuesto global. Que, a ver, que más o menos masa salarial es para los salarios, obviamente. Pero, claro, la gente dice 5 millones entre 16 cuadras, 300.000 cada una. No va así. No, hombre, ahí hay más cosas, ¿no? Entra todo. Entra ya también el apartamento, dentro de la masa salarial, ¿no? O también entras y tienes coche de equipo, que todas las jugadoras de Brest, cada una tiene su coche, ¿no? Pues eso también, aunque no es dinero que te dan al bolsillo, pero todo eso entra en la masa salarial. Al final, el presupuesto general, también te digo, es el presupuesto del club, ¿no? Pero, bueno, casi todo se va al primer equipo. Nosotros, es verdad que tenemos un club muy grande con muchos equipos de base. Y al club se va a lo mejor más que se puede ir en mi anterior club, en Santa Montt, que es un club mucho más chiquitito. Entonces, pues, la base se lleva, entre comillas, ¿no? O tú pones menos dinero en la base, porque tienen menos equipos, menos desplazamientos, menos fichas, menos entrenadores. Y luego la masa salarial se refiere, pues, a todo el salario y todas las ventajas también de las jugadoras. Pues ahí entiendo que entran las primas, entran los coches, entran en los apartamentos, si le pagas los gastos de luz, agua o no lo pagas, ¿no? Y, lógicamente, el salario, claro. Y luego otra cosa, Félix, que no son 16 jugadoras. Que a lo mejor Brest tiene un cuerpo técnico de 8 o 10 personas. Luego tiene un departamento de marketing, un departamento de promoción, un departamento de prensa, un departamento institucional. O sea, no sé, imagino que los directivos tendrán también su salario, ¿no? Creo que los directivos no. Creo que los directivos son... Nadie de la directiva. Creo que nadie de la directiva, ni presidente ni nadie, bueno, presidente de hecho es el máximo sponsor, son asalariados. Pero sí, claro, Brest tiene un cuerpo técnico pues con todo. Me refiero, preparador físico no tienen uno, tienen tres. Entrenador, segundo entrenador, preparador de porteras, analista de vídeo, psicólogo, tres preparadores físicos, médico, fisios... Nosotros, solo nosotros tenemos tres fisios que se turnan. Pero claro, al final, pues bueno, todo eso va... Igual Brest tiene cuatro que no se turnan. Claro, eso es. Igual Brest tiene tres que no se turnan, nosotros tenemos tres que se turnan, ¿no? Uno que trabaja solo en la clínica, en el cabine, que está al lado del pabellón, y dos que vienen al pabellón y a los desplazamientos, ¿no? Pero una duda, por ejemplo, ¿por qué Metz tiene solamente dos millones y medio? O sea, me refiero, al final son dos equipos que están en el mismo nivel deportivo y competitivo. De hecho, Metz gana más que Brest en Francia, en general. ¿Es solo de salarios? O sea, me refiero, para que la gente entienda. ¿Es verdad que a lo mejor Viajireba puede cobrar el triple que la estrella de Metz? Sin ninguna duda, y bastante más que el triple, te diría. Creo que, o sea, Metz no tiene unos salarios elevadísimos. Es por eso que las jugadoras de Metz rotan mucho. O sea, una jugadora que destaca en Metz, dos años y se va. Al final, o estás muy arraigada a la ciudad y al club, pues como a lo mejor es el caso de Chloe, el extremo izquierdo del equipo de Francia. No, pero tienes a Jorgensen que te hace dos años espectaculares y viene Giorgi y se la lleva y no puedes competir. Viene Bruna de Paula y se la llevan. Saco. Saco, claro. Yaquireba, no tengo ninguna duda, que cobre tres veces más que la mejor pagada de Metz. Metz tiene un presupuesto mucho menor, tiene mucho menos patrocinio, mucho menos dinero a lo mejor del patrocinio público también o de las ayudas públicas. Y la diferencia es, por eso hay salarios en Brest que serán elevadísimos y eso no pasa en Metz. En Metz la gente va por la cultura de Metz, por el club. Hace poco ha sido la presentación que se han montado un circo espectacular. Todo lo que rodea a Metz, ese ambiente de equipo, de leyenda, vamos a decir, en Francia. Pero sí, claro, es que Yaquireba tendrá un salario bastante más elevado que Petra Vamos, que yo creo que es el fichaje estrella un poco de Metz este año. Y si en los medios rumanos se dijo hace tiempo que Neago estaba por los 250.000 al año, más o menos. O sea, entre 22.000 y 25.000 al mes aproximadamente. ¿Tú crees que Viajireba, porque ahí se habrá comentado mil veces esto, está por encima de eso, ¿no? No te voy a engañar. Yo eso no lo he oído. No se ha oído nada del salario de Yaquireba. Se ha hablado mucho del salario de Foppa, de Pauleta Foppa, la pibote de... Eso se habla mucho. ¿Qué dicen? Y hablan, pues, 16, 18... Bueno, 200.000 al año, más o menos. Es que yo voy a decir siempre lo mismo. Es que me parece poco. O sea, si Hansen y Karabati cobran más de un millón o cobraban, me parece poco que Foppa cobre 200.000. Entonces, eso sí que te digo. De Yaquireba, la verdad es que se ha hablado más del impacto que ha tenido en la liga y a nivel publicitario y a nivel periodístico, que es impresionante, que a nivel de salario. Que bueno, porque además creo que Brest ha tenido que pagar el traspaso también, porque tenía contratos de baile. 170.000 le hacían los medios, ¿eh? Solo de traspaso 170.000 euros, ¿eh? Pero claro, con los millones... Te da un poquito de risa. 170.000 euros. Sí, sí, sí. Pues además encima Vipers, que ya tenía problemas económicos, pues supongo que... Triunfada, claro. Que no ha perdonado mucho. Oye, y lo que ha... Lo que ha propiciado Nantes, ¿eh? A nivel Champions, quiero decir. Porque claro, al final, Jessica Wright, Stromberg... Jessica Wright que va a Debrechen, que ha salido hoy. Stromberg a Vipers. Falta Lagerquist, que no sé... Uy, Lagerquist, Linguist. No, Lagerquist, el pivot. Sí, y luego había otra también que había... Bueno, Gran Boa Mets, también. Gran Boa Mets, claro. Y había otra también, importante, importante, que ha recalado en Champions. No recuerdo ahora el destino. Bueno, la pivote húngara que ha ido a Bucarest. Vale, es verdad. La pivote húngara que habían fichado... Es verdad. Pastor, mi pastor. Mi pastor, que ha ido a Bucarest. Eso es. Entonces, sí, ahí ha... Ha reforzado varios equipos. Pues sí, la verdad que sí. Que me alegro mucho de la charla, Félix. Muchas gracias. Es interesante. A la gente le va a morar esto de la pasta de Francia y de los sueldos, que les muera mucho. Que me alegro mogollón de que haya empezado bien la temporada. Te seguimos, obviamente. Igual que a Sara Valero en Dijon y a Elie Chávez. Y a Nicole en Dijon. Tuvimos hablando el otro día y se me olvidó a mí también. Yo tengo que hacer todavía la infografía de todas las españolas que hay en las distintas ligas. Porque, claro, es que Rumanía... Rumanía copa todo ahora. Es división de honor 2. Sí, sí, sí. Yo sigo un poco, lógicamente, Rapid, por lo que antes hemos hablado. Ya solo por seguir a Marta. Sigo un poquito a Rapid y, madre mía. Sí, sí, sí. Hay mucha francesa también en Rumanía. Han salido muchas este verano a Rumanía. Es que si no estás en el Brest, Rumanía... Rumanía es donde más se paga, claro, claro. Sí, sí. Si no juegas en Brest, de nuevo. Te vas a Rumanía o a Hungría. Eso es. El resto pagamos un poquito bastante menos que Brest. Eso es, eso es. Félix García, un español en la edita francesa. Mil gracias por estar por aquí. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Chao. Chao.